Miguel Ángel Cufuna Fuerte el aplauso para él Están todas las bandas a beneficio él es un músico que estuvo en todas las bandas de chiquito yo lo miraba a él ¿Lo mataste? No, no, de chiquito yo así que de verdad esto lo hacemos de corazón ¿Querés decir algo ahora o después? No te pongas a llorar Si te ponés a llorar vos lo ponemos a llorar todo y cagamos al espectáculo Bueno, si viene la sabrosura no sé en cuanto Bueno, si viene la sabrosura también está la gente siempre plena está la cumana ahí ya